¿Cuáles son las detenciones en el sector inmobiliario y en la Administración? Actualmente son ya 150 las detenciones en el sector inmobiliario y en la Administración tras la aplicación de la nueva legislación de emergencia que ilegaliza la especulación y persigue a los especuladores. Varios políticos han sido interceptados mientras intentaban dejar el país. Se han intervenido y precintado centenares de bancos e inmobiliarias y sus directivos han sido citados a declarar. El aumento del precio de los pisos y el endeudamiento familiar han hecho estallar la crisis social. La calle se ha sublevado forzando la caída del gobierno y la formación de un gabinete técnico para la aplicación con carácter urgente del artículo 47 de la Constitución, que penaliza la especulación y garantiza el derecho universal a la vivienda. Pero ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? La realidad de la vivienda se había hecho insostenible. A continuación, veremos unas imágenes captadas con cámara oculta en un solo día de visitas a varias inmobiliarias de Barcelona a finales del 2005. Los precios de las viviendas eran inaccesibles y una vida entera no bastaba para pagar una hipoteca. Son 35.900.000. Son 47 metros útiles. Podéis pagar unos 1.100 al mes, más o menos, os podéis endeudar más del 40%. Llavors, cuando son jóvenes, podéis hacer 40 años, más o menos unos 40 años, podéis bajar, yo creo, 40, 40, poco. No hay puta que 40 años. Sí. Escuchemos ahora los requisitos que se exigían para acceder a una vivienda en una sociedad donde los puestos de trabajo con contrato fijo son ya prácticamente inexistentes. Y todo esto, ¿para qué? La calidad de los pisos era pésima. Y no solamente la calidad era pésima, sino que para mantener a flote el negocio inmobiliario todo valía. Veremos a continuación como un comercial intenta vender a un cliente un piso con aluminosis, una deficiencia del cemento que se utilizaba en la construcción barata y cuyo único remedio es el derribo de la edificada. ¿Qué tengo que decir? Que tant en aquí, això está hecho todo nuevo, como en la botiga, van detectar una vía de cemento luminosa. ¿Por qué la luminosa, claro? Sí, es una enfermedad que tiene el... el que es la pinta. Lo que pasa es que si se cuida, y todo esto no pasa nada. ¿Y qué hacía la administración frente a esta realidad dramática? Los intereses privados que rigen los poderes públicos hacían imposible que se respetaran los derechos de los ciudadanos. De todo será sabido que los pisos llamados de protección oficial, además de costar cifras astronómicas, tocavan por sorteo en una proporción de 100 pisos cada 20.000 candidatos. Por si esto fuera poco, el Ayuntamiento de Barcelona abrió una oficina con el pretexto de defender a los ciudadanos del acoso inmobiliario. En realidad, en esta oficina, a través de informaciones erróneas y de amenazas encubiertas, se empujaba a los inquilinos a abandonar sus casas dejándolas a merced de las inmobiliarias. A continuación, podemos ver unas imágenes grabadas con cámara oculta en esta misma oficina. Escucharemos el caso de una anciana acosada por una inmobiliaria. En lugar de ofrecerle herramientas jurídicas para defenderse, se le da como única opción la de irse de su casa legítima. Bueno, es su abuela, que está viendo en la Gracia, en Verdi, y bueno, desde hace un año más o menos, no sé de qué cambio le del propietario vendió la finca a una inmobiliaria. ¿Cómo lo has hecho? No hay ninguna opción de compra ni nada. ¿Toda la finca, espera? Sí, si es toda la finca no le tiene que dar ninguna finca. Solamente es cuando es solo el piso. Es que no sé. Si es el piso solo. Ha aparecido de repente una inmobiliaria allí y creo que... Que tiene toda la finca. Sí, puede ser. Eso es todo. Hasta ahí es correcto, ¿eh? Vale. Ella no vol marxar de casa seva i es muy, muy mal, pero a vegades los lavados de cerebro se tienen que empezar. Lavados de cerebro vol dir que l'ajudem a que se'n vagi, a que... Que se posicione y que a vegades n'hi ha coses que es van perdre, ¿no? Que t'aguantan. Hostia, que es que es muy fort, ¿no? Porque, aviam, si han fet la vida imposible, comencen a hacer obras y agafan una pulmonía y ¿qué? Es que ella es muy gran, es muy caguda, ¿no? Es que es como todas, pero... Hombre, pero es que a més es que es casa seva, quiero decir, que... No le pueden hacer fuera, no le pueden hacer fuera, y no le tienen que hacer fuera. Pero ahora vamos a la vida normal. No le pueden hacer fuera. No le pueden hacer fuera. ¡Veninas! No le pueden hacer fuera. Sonidores Y no hay mamis Y el sueño Pero alguien en todas las habitaciones se guardan Gracias por ver el video.